Música Quiero ser el primero, pero no quiero ni una pena Mi mente anhela, un gesto de cualquiera Vergo el fuego y terror, el adhesivo espero Brito por nuestro encuentro, desangrado el laballero Todo es tan vulgar aquí, todo es decantente Fuera de control, busco la constelación Los planetas que rigen el guía Siempre cuando es invierno, cuando mi luz se muera Siento, soy un interno encadenado, una vida absurda de imposición Este mundo me obligó a no encontrar, nunca llegar Ni conseguir a despertar y descubrir lo que soy Si fuera de control, busco la constelación Los planetas que rigen y guían Miedo a pensar, miedo a necesitar Miedo a sentir como lo siento Amarraba mi ataúd Me abandono entre la multitud Solo soy un animal que acaban de atropellar Tirado en la carretera y no hay Nada que pueda hacer, nada que pueda hacerlo Solo dejarme caer, dejarme caer, dejarme caer No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias!